Un 2% del ausentismo virtual es lo que se ha detectado en este primer parcial que actualmente se evalúa en alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio 137, informó el director de este plantel. Indicó desconocer las causas por las que no se ha logrado mantener esa comunicación con los estudiantes. Los catedráticos se han abocado a buscar la manera de contactarse con sus padres con el propósito de que los hijos se nivelen en las asignaturas y no pierdan el año escolar. Actualmente en el Cebetis estudian más de 2.000 jóvenes y a pesar de la adversidad para recibir las clases a distancia que se presentó con el inicio de la pandemia, la deserción fue mínima en esta preparatoria técnica. Después del regreso de vacaciones, son 11 semanas las que le restan al semestre y presente ciclo escolar, por lo que es necesario que tanto padres de familia como alumnos hagan caso al llamado que hace el personal del plantel y aprovechen las oportunidades de regularización que les presentan.